¿Cómo están amigos del unboxing? Si, tenemos aquí justamente una caja con un clásico Un arma clásica que descubrimos en la primer fase de Avengers Ya lo vieron en el título, en la miniatura Y pasaremos al unboxing para ver que tal está wey Porque son de estas armas que ha hecho la gente Que como que no se hizo una versión tan chida en juguete Y las que se hicieron pues quedaron ahí como muy hechizas Como muy para niños Pero nada así como un prop mucho más profesional Así que me topé a alguien que sí lo hizo Y lo hizo creo que de forma bastante cool Veamos que tal le quedó A ver por el tamaño que es Algo así Y me lo revisaron Lo que te hacen cuando tú guardas alguna cosa que está rara En Estados Unidos lo pedí Pero imagínate a la hora de pasarlo por los rayos X Dijo, que raro Un instrumento asgardiano aquí Supongo que la gente de seguridad de los aeropuertos Le sorprendió en su momento toparse con el báculo de Loki Es el báculo de Loki Vamos a ver que tal Es un báculo Báculo, espada, arma Como ustedes la quieran ver Que está bien hecha Está como muy Tratado de hacerla Lo más apegado A la película Y entonces es de metal wey O sea es pesado wey Es pesado Siempre hago la prueba del sonido Y supongo que también debe estar filoso wey Quitamos el plastiquito Cuidado de no darme la maíz Aquí estaba la gema de la mente Está curioso porque la gema del espacio Que apareció la primera vez con el Capitán América de Red School Es de color azul Y después se ponen en tercerato para que se pueda usar Para que se pueda agarrar Y este báculo tiene justamente el color azul Con esto llega en Avengers 1 Loki Le da su toquecito a Hawkeye Y lo vuelve malo Tienes buen corazón Y con este también se estaba experimentando para crear a Wanda y a su hermano A Quicksilver y a la bruja Escarlata Y bueno al final terminan compactándolo Desentegrando esto Y usándolo para crear a Ultron Y a la postre a Bisha Todo eso lo hicieron con este instrumento asgardiano Y a S.H.I.E.L.D. jamás se le ocurrió La sustancia más versátil del planeta Y lo usaron para crear un frisbee Que no solamente sirve para portar la gema Porque hay que recordarlo El hecho de que Thanos tenga un guante Es porque no puede estar agarrando las gemas como si nada Él por ser un titán tal vez pueda tener una gema sin problema Y vimos que la llegó a agarrar con los dedos Pero tener todas las gemas no lo aguanta Star-Lord cuando agarró la gema En esa misma película inclusive en Guardianes de la Galaxia Una asistente del coleccionista la agarra y explota Cuando la agarra Peter Quill Todavía era mitad celestial Y le tuvo que hacer el paro Todos sus compañeros de guardias de la galaxia Para que no explotaran y no valían nada El punto es que se necesita siempre Un aparato, un arma Para poder portar la gema Y no ser destruido por el portador Le quitamos esta Con mucho cuidado Esta protección Porque justamente Güey Todo está muy afilado Está bien chingón Está muy bien hecho Está un poco chata la punta Esta punta está mucho más cabrona O sea Si es una espada Si es una espada Asgardiana totalmente Que si le quitas la gema De todos modos Te rompe tu madre Todo lo que ustedes ven es de acero Es de metal Están las cuchillas Con diferentes terminaciones y picos Desde esta que está más larga Esta que es como doble Se supondría que en la ficción Esto también podría ser una cuchilla Y de hecho Se podría sacar filo Si quisieras Para que sea como una especie Justamente de eso De una espada Güey Que no solamente el pico Sea el que pueda atravesar Sino a la hora de cortar por aquí En este momento Pues lo hago así con mucha confianza Porque está muy grueso No tiene filo Realmente Y el resto del cuerpo Del arma También es de metal Y tiene diferentes capas Para que se vayan montando Las cuchillas Y para que se vaya haciendo Esta especie Como de armadura Con estos vivos Y estas grecas Que están por todo Por todo el ancho Y largo De este báculo Creo que tenía Una cosa más Por acá atrás Creo que en el museo Asgardiano Lo tenían exhibida ¿No? Cuando agarran a Loki Se lo queda Banner Y Tony Stark Y entonces lo tienen ahí Como postrado Para que le sirva Obviamente De contenedor del poder Lecturas de radiación gamma Consistentes Con lo que reportó Selvig del Tesseracto Tardaremos semanas En procesarlo No pueden sostener la gema Así como así Si no la tienen ahí Y a través de la tecnología Van extrayendo la gema Y bueno Justamente Estas cosas Son para que Se pueda mantener De pie El báculo De Loki A través de algunos tornillos Podrían ustedes Este Montar bien esto Pero bueno Para cuestiones prácticas Del video Les voy a mostrar Como quedaría Al final De esta parte Si lo ven Tiene como Esta hendidura Justamente para Poner la parte afilada Y de esta parte Se abre y se cierra Para poner la parte Del mango Y justamente La puedes tú Exhibir donde quieras O sea Si quieres hacer Algún experimento Así como Tony Stark Y como el buen Bruce Banner Tiene que estar bien montadito ¿No? La base tiene Un botoncito aquí Un switch Para prenderla Realmente son unas Unas lucecitas Que en la oscuridad Si alcanzan a iluminar Y entonces Se pone Viendo la punta Hacia arriba Ponemos esta parte aquí Y ponemos esta parte acá Pero obviamente Todo esto se tiene que Este Ensemblar a través De unos tornillos Pero así queda Queda muy chingón Y se ve justamente Como en la película Justo Cuando Bruce Banner Y Tony Stark Están haciendo los experimentos La neta es que Está bien chingón ¿No? Creo que si han perdido Oportunidad Toda la gente de Marvel De hacer todos estos props De forma más chingona Porque si existe Este mismo cetro de Loki En las versiones No sé si las haya hecho Hasbro o algo así Pero quedan bien pinches O sea Quedan O sea Son súper de plástico Y este Y es para Pues obviamente Para que lo manejan niños No para conquistar el mundo Entonces Obviamente Loki Necesitaba uno de estos Un cetro así chingón Para conquistar la tierra Pero Lo que lo Conseguía Pues que se lo friegan Los Avengers Pero ahí está muchachos ¿Qué les parece? Está bastante cool Está muy bien fabricado Es parte de la ingeniería Que logran Algunos tetazos Que nos encantan Las películas Entonces Esta forma ya Parte de la colección Y está bastante fregón No sé ustedes ¿Qué es lo que opinan? ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Por favor Coméntenme Y díganme ¿Cuál es su gema favorita? Mientras tanto Vámonos que hay que espantan Yo soy Alex Montiel Pasa noche chido Y nos vemos en el cine Bye